El tablero con Fray Nelson A comienzos del siglo IV había discusiones muy serias entre distintos grupos de cristianos Cuando digo cristianos me refiero a católicos porque en aquella época no existían los protestantes Y la discusión principal era si se puede utilizar vocabulario que no esté en la Biblia para referirse a Dios Concretamente la pregunta estaba con aquella palabra sustancial o consustancial ¿Se puede utilizar una palabra que no esté en la Sagrada Escritura para referirse al misterio de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? Hoy aquí al tablero con Fray Nelson en Cristo Visión En la clase de hoy, lenguaje extra bíblico en teología En Cristo Visión estamos convencidos de que la teología como formación profunda y coherente en la fe No debe quedar encerrada en las bibliotecas, en los monasterios, en las facultades universitarias Porque la teología, la reflexión sobre la fe es un tesoro para todo el pueblo de Dios Y nos estamos arriesgando, si puedo utilizar esa expresión Nos estamos arriesgando a tomar algunos de los temas más fuertes, más duros si se quiere De la teología Para presentarlos a todo el pueblo cristiano En esta décima temporada estamos hablando del misterio de Dios Nuestras últimas sesiones han tenido que ver con la existencia de Dios y con algunos de sus atributos Y hoy vamos a empezar el recorrido hacia el misterio trinitario Pero para eso hay que construir un vocabulario Son palabras como naturaleza, sustancia, esencia, persona Esa clase de palabras que quizás uno puede sentir bastante lejanas O quizás uno puede pensar que se necesita un severo entrenamiento filosófico Para llegar a decir algo sensato con ese vocabulario La realidad es que sí debemos ser cuidadosos al utilizar ese lenguaje Quizás un poco más cuidadosos de lo que solemos ser Pero ese lenguaje es útil Ese lenguaje está presente en la formulación de la fe Si tú abres el catecismo de la iglesia católica Tu catecismo Te vas a encontrar con que estas palabras aparecen una y otra vez Y no solo en referencia al misterio trinitario Sino en muchos otros aspectos de nuestra vida de fe Por ejemplo Si vamos a hablar de la Eucaristía Hay una palabra que resuena La palabra transubstanciación Y no faltan algunos predicadores, teólogos Algunos profesores que dicen Esas palabras nadie las entiende, quitémoslas Yo personalmente no me considero idólatra de las palabras Pero mi pregunta siempre es la misma Si vas a quitar esas palabras Que parecen muy complicadas O muy largas O demasiado precisas Si quieres quitar ese lenguaje Que vas a poner en lugar de ese lenguaje Que diga lo mismo Porque nuestra fe Como explica muy bien Santo Tomás de Aquino Nuestra fe no termina en las palabras Nuestra fe no consiste en repetir unas palabras Nuestra fe quiere llegar Verdadera y realmente Al significado, a la realidad Que esas palabras denotan Por ejemplo Cuando decimos Creo en Dios No es esa palabra de cuatro letras D, I, O, S La que es el objeto de mi fe Sino aquel A quien por medio de esas cuatro letras A través de esa palabra Estoy designando Por eso Si luego tengo que cambiar de idioma Y tengo que decir Deus O tengo que decir Dieu O tengo que decir God Cualquier cosa que tenga que decir Esa palabra no es un fetiche No es un ídolo Es una manera de denotar una realidad Y resulta que Para hablar de una manera Consecuente Para hablar de una manera coherente Sobre estos grandes misterios Ciertamente se necesita un lenguaje Ese lenguaje No es demasiado complicado Y creo que en esta sesión Y si fuera necesario También en la siguiente Vamos a hablar fundamentalmente de eso Cómo se ha construido ese lenguaje Que ha utilizado la iglesia Para hablar de los grandes misterios Es decir ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? Esas preguntas No pueden responderse de cualquier manera Hay algunas personas que dicen ¿Por qué no nos quedamos simplemente con la Biblia? ¡Quedémonos con la Biblia! A comienzos del siglo IV Hubo una gran polémica Exactamente sobre ese tema Si se podía utilizar Un lenguaje Que no estuviera expresamente En la Biblia Para referirse A los misterios De la Biblia Por ejemplo La palabra Persona Persona no es una palabra Que esté en el Antiguo Testamento Persona No es una palabra Que esté en el Nuevo Testamento Y sin embargo Cuando nosotros Formulamos el misterio de Dios Decimos que Es un Dios único Una sola naturaleza En tres personas Entonces mucha gente Se siente O se sentía Y también pasa ahora Incómoda Porque dice Quedémonos solo con la Biblia Porque hay que hablar De naturaleza Sustancia Ese lenguaje Es un lenguaje filosófico ¿Por qué le vas a meter filosofía? A la palabra de Dios La palabra de Dios Es viva y eficaz Dice la carta a los hebreos La palabra de Dios No necesita Esa Armatroste Nos necesita Todo ese armamento Filosófico Deja Deja que fluya La palabra de Dios Suena bonito Pero si tú tomas La misma palabra de Dios Y yo sé que tú eres Una persona creyente Pero también eres Una persona inteligente Si tú tomas La palabra de Dios Y eres creyente Y eres inteligente Pues te vas a encontrar Con que surgen preguntas Es inevitable Y esas preguntas ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar para otro lado Y hacerte cuenta Que no surgen? Hay textos Que parecen contradecirse Entonces ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir A tu cabeza Dándole golpecitos No piense No piense Cabeza Cállese Cállese No piense No tiene sentido El mismo Dios Que nos ha dado La divina palabra Nos ha dado La inteligencia Lo hemos comentado Varias veces En esta serie Cómo la solución Cuando se trata De expresar nuestra fe No es tratar De pensar menos La idea No es pensar menos Ni dejar de pensar Y hay preguntas Que son Que son muy grandes Y hay preguntas Que hay que responder A ver En la Sagrada Escritura Evangelio según San Juan Jesús dice Lo que pidáis Lo que me pidáis Yo lo concederé Y Jesús Perdona pecados Oye Ya la gente En el tiempo de Jesús Decía Pero ¿Quién puede Perdonar pecados? Sino Dios Y ya tienes Ahí un problema Teológico Eso no me lo estoy Inventando yo Está en el texto Bíblico Entonces tienes Que afirmar La divinidad De Cristo Pero también Te encuentras Que Cristo Ora al Padre Entonces Y Cristo dice El Padre Me ha enviado Tú no puedes Decir que el Padre Y Cristo Son un mismo ser Así como dice Una herejía La herejía Llamada Modalismo ¿No? Algo así como Que yo me puedo Poner este vestido O me puedo Poner otro vestido No No son dos vestidos De un mismo ser Porque si yo Por ejemplo Estoy ahora vestido Digamos de blanco Y luego me voy a Vestir por ejemplo De negro Yo no voy a decir Que el Nelson Vestido de blanco Ora al Nelson Vestido de negro Y el Nelson Vestido de negro Le responde al Nelson Eso es ridículo No es posible Hablar de oración Si estamos diciendo Que se trata De una misma Una misma A ver ¿Qué decimos? Una misma ¿Qué? Un mismo ser La palabra ser El concepto de ser No aparece Como tal Elaborado En la Biblia Te das cuenta Como Te das cuenta Como se necesita Ir más allá Del vocabulario bíblico No es que nosotros Violentemos la Biblia Ni neguemos la Biblia Ni omitamos la Biblia Sino que Al reflexionar Sobre el contenido bíblico Para expresar La coherencia Interna De ese contenido bíblico Tenemos que ir En cuanto a las palabras Más allá de la Biblia No en cuanto a la realidad En cuanto a las palabras Más allá de la Biblia Yo creo que hay una comparación Hay una comparación muy bonita Que se puede hacer Tomada de la vida humana Tomemos el caso de Un niño Que Llega tarde Al examen final En el colegio Es un colegio Que tiene normas Muy estrictas El niño llegó tarde Al examen final Y el reglamento Es muy preciso El reglamento dice Que si una persona Llega tarde No puede entrar a clase Quiere decir Que no puede presentar El examen Quiere decir Que pierde esa materia Y en las condiciones Académicas de ese niño Si perdía esa materia Perdía el año Vamos a suponer Esa historia Y este niño Y este niño Llegó tarde Pero resulta que El profesor Se da cuenta Que el niño Llega tarde Se da cuenta Lo que implica Que ese niño No presente ese examen Se da cuenta De que eso Le puede arruinar Años de su vida Y entonces Le permite Al niño A pesar de que Llegó unos dos Tres minutos Tarde Le permite Al niño Sin hacer escándalo Le permite entrar Le permite entrar Porque tiene un acto De compasión Hacia él Y el niño Se siente feliz Y su vida Funciona muy bien En ese momento Él no conoce Una palabra Para describir Eso que le sucedió Después crece Y encuentra Una palabra La palabra Compasión O la palabra Tal vez Misericordia El niño Ya no niño Sino ya crecido Dirá Bueno pues ese padre O ese profesor Tuvo misericordia Conmigo Misericordia Esa palabra Misericordia Él no la conocía De niño De niño Vivió la realidad Y solo después Al crecer Encontró la palabra Para describir Esa realidad Algo así sucede Con la Biblia Jesús dice En el Evangelio De Juan Que el Espíritu Santo Nos conduce A la verdad completa Entonces No es que las palabras Nuevas Como naturaleza Persona Sustancia Le agreguen Un contenido real Sino que ayudan A expresar Aquello que ya está Como realidad En el Nuevo Testamento Por eso no hay que Tener miedo A las palabras En los siguientes minutos Después de un receso Vamos a hablar De cómo surge Este vocabulario Y vamos a perder miedo No le tengas miedo A esas palabras Estoy seguro Que las vamos a poder Explicar muy bien Con la ayuda de Dios Ya regresamos Con Al Tablero Con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero Con Fray Nelson Nos encanta Arroba La dirección de arriba Al Tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Para tus preguntas Sugerencias Comentarios De este programa Y para recibir De manera gratuita Diaria Evangelización Católica Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Queremos saber De ti Hola Fray Nelson Lo felicito por su importante programa Que alimenta nuestra vida espiritual Y nos mantiene cerca de Dios Quisiera que por favor Me recomendara Qué tipo de Biblia Comprar para leer Para mí que soy una persona Del común Y que quiero entenderla Con la mayor facilidad posible Muchas gracias Que Dios le dé buena salud Para que siga siendo Ese ángel Que Él ha puesto En nuestro camino Por favor Deme su bendición Piedad Del Carmen Sánchez Avendaño Cordial saludo Y felicitaciones Por sus enseñanzas Cabría la posibilidad De solicitar Iniciar un curso bíblico Arturo Rojas Cárdenas Contreras Estamos iniciando Un recorrido Por aquellas palabras Por aquellos términos Que nuestra Santa Madre La Iglesia Ha ido modelando Porque ha sido una labor Casi de escultura O de ingeniería Son palabras Que no existían En el uso Que el cristianismo Empezó a darles La palabra persona Por ejemplo Debe su significado actual En buena parte A las discusiones teológicas Que se dieron A partir del siglo Tercero Cuarto En adelante Esta es una Una fase Muy interesante De la vida De la Iglesia Porque Para expresar Realidades Tan profundas Como las que son Propias del misterio De Dios Podemos decir Aristóteles Son modos Son modos de expresión Es una palabra Es una palabra Familiar A quienes toman Caldos y sopas Este caldo Esta sopa Tiene sustancia Decimos Es sustanciosa Pero también Utilizamos la palabra Sustancia Por ejemplo Para decir de algo Que tiene fuerza Eso realmente O que tiene O que no tiene fuerza Ahí no hay nada Sustancial Es decir No hay nada De importancia Queremos decir La palabra Sustancia Tiene su origen En la lengua Latina Y podemos Encontrarla Más o menos En esta expresión Substancia Este sub Está indicando Algo que está Debajo Y esta Estancia Está indicando Algo Que existe Que está De hecho De aquí viene Nuestro verbo Estar En castellano Entonces se puede decir Que el primer sentido De sustancia Es Aquello que Está debajo La palabra griega Que no vamos a escribir Ahora Hypokeimenos Hypokeimenos Quiere decir Lo mismo que Substancia Lo que yace Lo que está Hypo Lo que está Debajo Y a que alude esto Pues alude A la experiencia De los cambios Que tienen Distintas cosas También nosotros Por ejemplo Pensemos En una persona Que es mi amigo Y se llama Pedro Y Pedro resulta Que a veces Está feliz Y está muy expresivo Otras veces Pedro está un poco Deprimido Pedro a veces Está vestido De una manera Muy elegante Otras veces De una manera Informal o deportiva Pero yo me doy cuenta Que los estados De ánimo O me doy cuenta Que el vestido De Pedro Es algo Llamémoslo así Accidental Sustancia Está en relación Con otra palabrita Que es la palabra Accidente Accidente Literalmente Quiere decir Lo que sucede En otro Entonces Es accidental Es accidental Que el hombre Hoy está De buen humor Y mañana está Un poco Malgeniado Es accidental Que esté vestido De azul O de color café O de gris Oscuro Es decir Realmente Eso es accidental Yo sé que En el fondo Fíjate la expresión Que utilizamos En el fondo Es decir Debajo de esos cambios Que son superficiales Debajo de eso Que es accidental Hay algo Que permanece Eso que permanece Eso que Realmente Si es Pedro A eso Es a lo que nosotros Llamamos sustancia Entonces La sustancia Estaría indicando Aquello que es permanente Más allá De los accidentes Según esta manera De ver las cosas Fíjate que La sustancia Es algo Fundamentalmente Individual No estamos Haciendo referencia Específicamente A la materia O estamos Haciendo referencia A que se yo Al alma Estamos refiriéndonos Al ser En su unidad Por ejemplo Cuando estoy Hablando de Pedro No estoy Hablando únicamente De su cuerpo No estoy Hablando únicamente De su alma Estoy hablando De Pedro Como tal Y estoy diciendo Que es sustancia Aquello que es permanente Más allá De esos distintos Cambios Es una idea Perfectamente Comprensible Observemos que La palabra Sustancia Tiene referencia A una Pregunta Esa pregunta Esa pregunta La pregunta ¿Qué es? ¿Qué es? Esto que tengo aquí Porque Hay que ver Sustancialmente De qué estamos Hablando Imaginémonos Que yo tengo aquí A mi querido amigo Pedro Y tengo aquí Una estatua de cera Hay unas estatuas de cera Que son simplemente Impresionantes Y esta estatua de cera Le han puesto Ropas Completamente Semejantes A las que suele utilizar Mi amigo Le han puesto Su misma Que se yo Su misma camiseta Sus mismos zapatos Lo que sea La manera como Él se viste Pero yo me doy cuenta Que si yo hago La pregunta Es decir Si yo tomo una foto Caramba Con una foto Sería muy difícil Distinguir Cuál es el verdadero Pedro Porque es que repito Hay gente que hace Unas estatuas Absolutamente Magníficas Con una foto Yo no puedo saberlo Pero De otra manera O con otras Con otros modos De interacción Si yo hago esta pregunta Y aquí tengo La estatua de cera Y aquí tengo A mi amigo Pedro Estatua y amigo Pues al hacer la pregunta ¿Qué es? Me voy a la sustancia Entonces Aunque eso tenga El aspecto De mi amigo Pedro Aunque sea muy semejante A mi amigo Pedro En el momento En el que pregunto ¿Qué es? Tengo que responder Es una estatua de cera Entonces Al preguntar ¿Qué es? Me remito A la sustancia Me remito Exactamente A aquello Que es propio De ese ser Por debajo O sea Más allá también De los accidentes En cambio Si aquí está Mi verdadero amigo No la estatua Sino mi verdadero amigo Y yo pregunto ¿Qué es? Pues tengo que decir Pues ¿Qué es? Es un ser humano O diré Es una persona O lo que sea Entonces Eso es lo que tenemos Que aprender De sustancia Sustancia Alude A la pregunta ¿Qué es? Y es Se refiere también A lo que es más permanente Lo que es más permanente Más allá De los accidentes Eso es lo que quiere decir Sustancia Hay otro modo De hablar de sustancia Esto que hemos descrito Hasta ahora Es lo que Aristóteles Llamaba sustancia primera Es decir El primer modo Y fundamental modo De hablar de sustancia Pero luego Hay otro modo De hablar De lo que se llama Sustancia Sustancia segunda O sea Un segundo modo De hablar de sustancia Y este segundo modo De hablar de sustancia Es cuando Nosotros nos referimos A los elementos Que son propios De una sustancia primera Considerados De manera abstracta Por ejemplo Yo tomo A mi amigo Pedro Y me doy cuenta Pues que es Un ser humano Pero al describir ¿Qué significa Un ser humano? Empiezo a utilizar Una serie de características Que ya no son Únicamente propias De Pedro Por ejemplo Voy a decir Que un ser humano Es un ser vivo Que tiene una capacidad Racional Que tiene una libertad Que tiene una dignidad Y en el momento En el que digo Este tipo de características Esas características Ya las comparte Pedro como sustancia primera Ya las comparte Con muchas otras personas Entonces Ahí hablaríamos De una sustancia segunda Es decir Al describir ¿Qué es lo sustancial? Dentro del caso De una persona Como Pedro Ya entro a hablar De una sustancia segunda Esta sustancia primera Que es la respuesta A qué es Y es lo que está Debajo de los cambios Superficiales o accidentales Y sustancia segunda Es el conjunto De características Que comparte Con otros seres Eso nos permite Hablar Por unos instantes De la palabra Naturaleza 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 Es muy bonita La palabra naturaleza Lo que queremos decir Cuando decimos Que es de nacimiento Lo que queremos decir Es que es lo que le es propio El conjunto de características Que son propias De un determinado De un determinado ser Y que le pertenecen Precisamente como propias Entonces uno diría Por ejemplo Es propio Es propio de la naturaleza De un tigre O de un guepardo Es propio de la naturaleza Del guepardo La agilidad Porque es algo Que tiene como propio En cambio En los seres humanos Podemos encontrar Algunas personas Que son ágiles Y otras que tal vez No lo somos tanto Decir que es propio Del ser humano La agilidad Ya tal vez sería Una exageración Pero si es propio De ciertos animales Eso Uno podría decir Que es propio Por ejemplo De las mariposas O de las aves El volar Está en su naturaleza Entonces Lo propio de un ave Lo que es propio De su naturaleza Es volar Eso le es propio Es posible Que un ser humano Se ponga un vestido De esos especiales Y se bote por allá De un barranco Y manejando su vestido Logra algo parecido a volar Pero uno se da cuenta Que ahí no estamos hablando De algo que sea propio De la naturaleza Del ser humano Es algo que se puede suplir Pero que no es propio De su naturaleza Lo más propio De nuestra naturaleza Como seres humanos Parece que es La capacidad De abrirnos A la verdad Y al ser Es decir Lo que se suele llamar Tradicionalmente Razonar Eso está En nuestra naturaleza Entonces Quedémonos Con esas dos definiciones Por ahora ¿Qué es una sustancia? Sustancia es Lo que permanece Más allá de los accidentes Es una mirada A la gran pregunta ¿Qué es esto? Eso es sustancia Sustancia segunda Es el conjunto De características Que ese ser Comparte con otros Naturaleza Naturaleza es el conjunto De características Que tiene un ser Como propio Puede adquirir otras Pero lo que tiene Como propio Es exactamente Su naturaleza Con esas dos palabras Por ahora Vamos avanzando Poco a poco Para llegar a hablar Con el lenguaje Que nos enseña la iglesia Sobre el gran misterio De Dios Tenemos que continuar Sobre estos temas Ya tienes naturaleza Y ya tienes sustancia Pronto tenemos que hablar De personas Y de otras Hermosas Categorías Que nos ayudan A entrar un poquito En el profundo Misterio de Dios Hasta la próxima Al tablero Con Fray Nelson Con Fray Nelson